La canción es una canción que se llama Espeso de una mujer Coba también de una música que está preparando Felo, tírame más boca en la boca Espeso de una mujer La canción es una mujer Pero de control de mi existencia A mí los ojos en la tarde Sería la misma insuficiencia Solo que en mi habitación No es un simple beso de una mujer 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 A mí los ojos en la mujer A mí los ojos en la mujer Sí, 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 sí Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Solo en mi habitación Necesito el peso de una mujer Solo en mi habitación